La seis o la seis Y yo los enjuago eh Mira, mira, mira esto Hostia, acabo de manchar el mueble, da igual A ver, un momento dame Oh Dame, eh, dame la mano Un momento, un momento Un momento, un momento Oh no, 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 nada más tío, no Ahora Oh Ah Denis, ya vale tío A que llame a atención Que es la mujer donde está mi habitación Por aquí por el llamar Eso Estos son las retransmisiones de noche aquí Siendo las Cinco de la mañana Esto es lo deprimente Shhh, había una vez Un tío que iba con gafas Escuchame, escuchame Se llamaba... Cuéntanos lo que vas a hacer No me acuerdo, vamos Amigo Ya va De verdad Te lo digo por eso Oh Bueno va, que se enfadan conmigo, va Mañana me van a pegarle, hostia No me van a pegarle Pero si va a contar el malo que le he puesto Cuántas de mi llevo Madre, va Y se va a ir con dos caras, y eso está escrito Y un par en el doooon Un par en el doooon No, I'm sorry Tu no hagas eso por favor Y un par en el doooon Un par en el doooon La seis La seis La seis Llega una sola La seis La seis, ahora seis Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video